Solamente ha subido como exagerado de Villa Fátima, yo estaba viniendo la ruta y ha subido de Villa Fátima y he bajado por el obrero, por el estudiante y hasta Garita me colocó en el letrero y ya no ha bajado nada el caballero, una señorita estaba a su lado el rincón y por encima de la sienta ha pasado y pensé que estaba borracho, la han jaloneado, no, no ha bajado nada ¿Ya después sin vida? No sé, yo como muchas cosas están pasando, digamos, que tal me van a culpar, borracho estaba bailando, rastrillado, todo eso yo la he encontrado aquí, llegando al semáforo, entonces no había policía y cuando ya he llegado aquí había vida, le he dicho a mi sargento, es borracho, no quiere bajar, no podría bajar así Nace el señor José, Raúl José Rodríguez, de 63 años más o menos y yo creo que él se iba dirigido hacia su hospital, hacia el hospital obrero porque tiene un folder en el cual está con diagnósticos de una hipertensión arterial un dolor torácico y una gastritis, ¿no? en tratamiento entonces lo que hace es suponer que por el dolor torácico que ha estado cursando el paciente y bueno, es hipertenso, haya tenido un problema de un infarto ¿verdad? ¿por qué? porque según el chofer dice que el paciente ya está poniendo desde Villa Fátima aquí nosotros lo hemos revisado, lo hemos evaluado hemos visto que no tiene signos vitales, ¿no? que ya no hay pulso, no hay latido cardíaco, las pupilas están dilatadas, está frío el paciente entonces son signos de que el paciente ya ha fallecido, ¿no? posiblemente haya fallecido ya en el trayecto ya de lo que lo han traído aquí hasta la clínica